Oye, oye, tienes que darte de cuenta que tu tiempo ya pasó Ahora mi rumba es distinta, ahora distinto vivo a Juanjo En el tiempo que tu bailabas, en el tiempo que tu cantabas Eres en el tiempo de María Alao Ahora mi rumba es distinta, ahora distinto vivo a Juanjo Viva Banco de Modernos Caballero, viva María Viva Banco de Modernos Viva los barrios unidos Viva Banco de Modernos El guaguanco no se va a curar Viva Banco de Modernos Ya se acabó el tiempo España Viva Banco de Modernos Pa' que gocen rumberitos Viva Banco de Modernos Los que te traigo es modernos Viva Banco de Modernos Vamos a bailar Viva Banco de Modernos Viva Banco de Modernos Viva Banco de Modernos Pa' que gocen yo los traigo Viva Banco de Modernos Viva Banco de Modernos Que escucha el viernes modernos Viva Banco de Modernos Vuelvo a cantarle algo Digo a banco de poderlo También a Jesús María Digo a banco de poderlo Oye bien la melodía Digo a banco de poderlo ¡Dámoche, tía! ¡Dámoche, tía! ¡Dámoche, tía! Oye, mira un cojo brillando Mi guaguanco es moderno Mi guaguanco no se vacuna Mi guaguanco es moderno El guaguanco que traigo yo Mi guaguanco es moderno El guaguanco es para gozarlo Mi guaguanco es moderno Por eso aquí yo lo traigo Mi guaguanco es moderno Caballero viva Malia Mi guaguanco es moderno Viva los barrios unidos Mi guaguanco es moderno Qué contento yo lo siento Mi guaguanco es moderno Cuando canta el guaguanco Mi guaguanco es moderno Los bailadores presentes Mi guaguanco es moderno Seguro van a gozar Mi guaguanco es moderno El guaguanco es moderno El guaguanco es moderno Para ponerlo a gozar El guaguanco es moderno Mi guaguanco es moderno La guaguanco es moderno El guaguanco es moderno El guaguanco es moderno